¡Bienvenidos a un nuevo episodio de... ¡Iramá! ¡Iramá! ¡Mamamite! ¡Miramami! ¡Miramadre! Eh, ese día... ¡Uy! ¿Qué? ¡Mabibi! Eh, quiero saber cómo se dice Miran francés porque me gustó. Sí, a ver. Es más que... Madre es... Mère. Mère, ¿cómo mar? Como mere. ¡Miramadre! Se dice... Regarde... Regarde, mamán. Regarde, mamán. Regarde, mamán. Regarde, mamán. Regarde, mamán. Hemos vuelto aquí en Miramami. ¡Claro que ya es! ¿Cómo están? ¿Cómo están de sus diagnósticos? ¿Cómo siguen? ¿Cómo siguen? Los invitamos a cumplir con sus obligaciones fiscales. Silvia se rió con flema. Se rió fuerte. Le di risa de verdad. Gracias por estar aquí una semana más en Miramami. ¡No, comadre! Gracias por estar aquí, pero sobre todo, el triple de gracias a la gente que nos mira desde el Patreon. Y que está en este momento en vivo en la grabación de Miramami y tiene los memes al pedo, al tiro. Ya sabes, por cinco dólares al mes podrías estar aquí tirándonos mierda y diciéndonos cosas. Por ejemplo, aquí Lucy Slow Price nos puso, aquí está la gente que amo y son las ballenas que estaban en la cárcel con la señora Puff. Ese es el Patreon de Miramami, ese es nuestro Discord. Un montón de gente bien hedionda en el Discord de Miramami. Con puntadas en la cara. Hay gente peleando ya y no vamos a formar parte de esa conversación. Ok. Me encantó este meme. Mira, todavía no hemos empezado los memes y la gente se soltó los memes. Gracias por guardar los memes a la gente del Discord para venir a verlos aquí esta semana. Fíjate que no entendí este meme. ¿Nunca buscaste algún problema en Yahoo? Y te salió una respuesta de hace como 12 años. ¿No? Ah, güey. O sea, como que tú no tenías ese TDA. A ver, a ver, a ver. Como que sí. O sea, como que sí me acuerdo eso de los problemas. Pero no la tengo tan clara de cómo, como que dónde los buscaba una. Pon tú. Que yo ponía en internet. Google. ¿Qué pasa si me como una sandía y una leche y salgo a correr? Se me olvidó y me tomé una aspirina. Me voy a morir. Y el buscador me aborrojaba así Yahoo. Alguien ya lo había preguntado. Hace 12 años de que me puedo morir. Y le contestó un doctor, no. Y tú. Bueno, a mí me pasa eso con Reddit. Porque cuando. A ver. Te voy a hacer esta pregunta y puedes ser diferenciadora en nuestra amistad. Sí. ¿Tú qué opinas del spoiler? ¿Te caga? No me. Bueno. Me cagaba el spoiler cuando yo tenía más. Cuando me importaban las cosas. Ok. Cuando yo todavía me aferraba a las cosas. En RuPaul Drag Race, cuando yo era mega fan. Salía el episodio y yo lo veía porque me encabronaba cuando me spoileaban. Bueno. Bueno. Te pregunto porque a mí me mama el spoiler. O sea, yo soy el tipo de persona que me encanta un spoiler. Yo no sé por qué. Como que yo entro en unas locuras de querer saber más y más y más y más. Y me pasa con Reddit esto de Yahoo. Que es que yo me meto a, ponte tú, un episodio. Por ejemplo, las series que están basadas en libros. Ahorita que estoy viendo House of the Dragon. Que si no la están viendo, está súper cool. Marica, yo pongo una pregunta en Reddit. Y ya alguien explicó ese peo hace 25 años. Wow. Y tripeo demasiado porque... Ah, cuando vi God. Que vi Game of Thrones. Obviamente, esa serie la gente la vio hace un chingo de tiempo. Y yo me metía en Reddit y me quedaba ahí horas. Entonces, me pasaba eso. O sea, la gente preguntó hace años. Ahora lo disfruto yo. Yo lo veo con el manga. Cuando me gusta mucho un manga o un anime. No, no, en Reddit. Me meto a TikTok y digo, ¿quién, vergas? Es el malo, el verdadero malo de Jujutsu Kaisen. Y total que ahorita se está... No sé si ya salió la película de... Para cuando salga este episodio. De Demon Slayer. Yo me gustó tanto el pinche anime que dije, voy a tener que leer el manga. No estoy llegando a lo que tengo que saber. Busqué el TikTok, me spoileé todo a la verga. Hasta el pinche final y quedé contenta. Bien. Y ahora me dicen de que, oye, ¿estás viendo el anime? Y no, ya me spoileé. Cuéntame, ¿qué me querías decir? Me encantó este meme. Dime una cosa. Pero vieron el tipo... Somos dos tipos de personas. Las personas que se spoilean en TikTok y las personas que se spoilean en Reddit. A mí me parece... México no lee y yo tampoco, plebes. Ah, bueno. Yo leo, me mama, me mama leer. O sea, yo leo, yo también leo, pero es mi brand. Pero me mama leer en Reddit. Cuando veo que mi novio abre el Reddit cuando... O sea, cuando estamos desocupados, yo me meto a Instagram a ver videitos. Es que la gente de Reddit es bien aferrada. Sí, estoy viendo... Y es muy... Estoy viendo a alguien rasurar un jabón, yo. Y Roberto está leyendo, yo, ¿what? Pero, ¿sabes qué me pasa a mí con las reviews de TikTok? Que hay mucha gente que sí habla mucha mierda. Entonces, a menos que te vayas a los comentarios y le das los comentarios, no puedes saber si la persona sí te dio un fact. Pero los reviews de Reddit son de gente bien aferrada y hedionda. Entonces, si alguien se equivoca, es como que todo el mundo le cae encima. Porque ahí hay comunidades muy serias con respecto a estas subculturas. Ya, por eso creo que yo no voy. Ajá. No me lo tomo tan en serio. Como... O sea, yo, la verdad, alérgica al debate. A ver esto. A debatir con su chingada, madre, no conmigo. Ah, ¿ya viste intensamente o no lo viste? No la he visto, la quiero ver. Mami, tienes que entender. Pero esto es, el Goku, todos los de Dragon Ball, pues. Sí, podríamos ser... En algún momento sentí que era Shwek. El pícoro es el Shwek. Güey, podríamos ser la Lilian, la Berta, yo, güey, cualquier día. Tú eres la calva. Yo soy la verde, yo soy la Shwek. A ver, nos pusieron aquí. Y ya empezamos en contra de nuestra voluntad, el meme mugroso. El meme mugroso. Pero nosotros trajimos, estamos ahorita viendo los memes de la gente del Discord. Los problemas intestinales son de gente guapa y eso es cierto, claro que ya es. Estamos viendo sus memes porque es gente que pagó, vale. Mira, este meme me definé. Es la una de la mañana, ¿qué vas a hacer? Contemplar desvivirte, ponerte hasta el pito, jalártela, decirle a mis amigos que los extraño o escuchar un disco del 2000. Verga, yo creo que yo... Podría hacer cualquier cosa. Yo podría hacer cualquiera de estas, pero creo que me voy a... Telling my friends I miss them. Getting high so I can move or talk. Y watching dumb shit on YouTube. Se podría hacer. Definitivamente. No hay entre semana, no tienes ningún negocio haciendo algo a la una, algo de provecho a la una de la mañana, no tienes ninguno. Dices, ¿qué dice? Pregunta de opción múltiple. Fuerte. Yo traje cosas incorrectas hoy, así que me voy a reír. A ver. Yo mandé un memesillo por ahí también. Antes. ¿Por qué Calamardo es tan gruñón? Ahora. Calamardo, ya métele un madrazo, pobre conja. Fíjate que esto me ha estado... Algo me... Ay, aquí me piropearon, mira. Dijeron que tengo un pelazo el día de hoy. Tengo de la que hizo caminar al Steven. Me encantó. ¡Steven! A la madre, denme un poquito de eso. Tal vez eso pueda sanarme. Mira, nosotros trajimos memes. La gente está mandando, los estamos viendo, pero también quiero ver lo que nosotras mandamos porque siento que la selección de hoy estuvo muy, muy buena. Bueno, claro que yes. ¿Estás bien? Yo hoy, marica, yo hoy en el Soho House. Hoy voy a dar show en el lugar preferido de Grecia Castillo, en el Soho House de la Ciudad de México, y se reirá la gente rica de mis chistes. Lo descubriremos en unas horas. Claro que yes. Creo que... Sí, güey, sí somos lo de... Debo entretener a las masas. Sí somos, güey. Ahí estamos siempre. Este nos define como amigas. ¿Me lo decís como psicóloga o como amiga? Yo, como bruja. ¿Sabes qué? Grecia y yo tuvimos un pleito hace como un par de meses porque no podemos diferenciar. Bueno, yo sí pude, pero Grecia me dijo, güey, yo no puedo diferenciar entre que seas mi amiga y mi co-host. Y me cayó el 20 de que somos tan amigas que sí no podemos hacer eso. Yo no puedo. Hay que cuidarnos mucho. Hay que cuidarnos mucho porque, ajá, un pedo personal puede hacer que valga verga. Pero fíjate que me encantó eso que me dijiste porque fue un gran aprendizaje. Fíjate que hay mucha gente que siempre dice como que hay que separar lo personal de lo laboral. Y es como que sí es cierto, pero sí hay vínculos que no permiten que eso pase. ¿Qué ibas a decir? A separar a tu puta madre. Y tú, ¿cómo, Moisés? Sepárenme esas nalgas. Claro que yes. A separar tu puta cola, güey. La verdad, yo no voy a andar separando nada. Pero hay gente que puede. Yo, gracias a Dios, tengo honestidad emocional. Creo que lo que uno puede hacer, y ya entrando en este tema que creo que puede servirle a las masas que nos están viendo. A las masas que deben ser entretenidas. ¿Qué es? Creo que uno puede, capaz, no tener que separar lo personal de lo laboral, pero sí tener consideraciones para no tomarse lo laboral personal. Eso puede ser. Es decir, si yo te digo a ti, hermana, te amo, pero no estás trabajando tanto, o tú me dices a mí, hermana, te amo, pero necesito que me ayudes en tal, es como que, no, o sea, no es que tú no me quieras como amiga, es que no estás haciendo la chamba. Algo está pasando, ajá. Puntualmente. Pero bueno, me gustó esto porque me recordó ese episodio. Yo he tenido que recurrir a eso muchas veces. ¿Ah? A decirle a la gente que no tengo evidencia, güey, pero siento que esta persona es mala. Ah, como bruja. Como bruja, o de que va a valer verga si haces eso. No tengo evidencia, no tengo con qué argumentártelo. Y puedo decir, y puedo decir, y marco el, damn, que Grecia me lo, o sea, hace como, sí, como un año me dijiste de alguien, de que no tengo argumentos para decirte esto, pero esta persona me caga. Y yo andaba de que BFF, y hace un mes y medio le dije, Grecia, y Grecia me dijo, si hay algo que disfruto yo en la vida, es tener razón. Es lo único que me queda, huevón. Así que nada más dime que tuve razón. Y yo le dije, hermana, tuviste razón. Tuviste razón. Güey, qué fuerte que hay como 10 cosas que me hacen feliz. Tener la razón es una. Ah, ok. Y luego las pequeñas son cosas simples de la vida. Ah, los ternurines. Me gusta más los ternurines. A ponerte cosplay. Güey, be esta madre. Mira, güey, no era mi intención llamarte pendejo, pero cuando me preguntaste qué animal era Don Cangrejo, me agarraste de prevenir. A la verga, quiero mucho ese meme de Elimor, güey. Ay, no te querías. Te voy a decir una cosa. Elimor trae un meme game duro. Si no saben quién es Elimor es porque no están en el Patreon de Mira Mami y se los recomiendo. Mira Mami, observa madre. Regarde, mamón. Regarde, mamón. Mira, este es muy norte. Tu papá viendo cómo prendes el carbón con iniciador de fuego, usas mandil y traes un maletín de rops. Ay, es la lomora, güey. Te voy a decir una cosa. Me enorgullece mucho saber, no saber nada de esto. Tipo, no sé qué es un mandil, no sé qué es un maletín de rops. Amá, y me pongo el sombrero. Amá, la carne se hace así. Agarra la pinche carne, le pone sal, cerveza, le echa el asador y ahí está la verga. Claro, pero prender el puto asador es un peo, Marica. Tienes que ser norteño, ahí está. Bueno. O sea, yo siento... Dale, pez, le di. Yo no sé asar carne y yo nunca voy a fingir que sé asar carne, pero puedo criticar la carne de quien sea. Hubo una vez, güey. Ya va, ajá, cuenta esto. Es que este meme... Quítalo. No se lo muestres. Quítalo, quítalo, quítalo. Es que literalmente este meme es Grecia. Ajá. Hubo una vez en una carne asada en Cuernavaca, que estaba el señor asando la carne. Ajá. Obviamente, era de Cuernavaca, no era norteño. Me sirvió mi carne, me paré y la puse en el asador otra vez. Y Roberto, muerto de vergüenza. ¿Cómo te pasa...? Grecia. El señor asó la carne, ¿cómo te paras a volver al asar yo? ¡Está cruda esta madre! Y también, en una fiesta de Roberto con sus jefes, vi el trozón de carne que iban a echar al asador y les dije... Está muy gordo. Ajá, les dije, ese carbón no está listo. Esa lumbra está muy fuerte, esa carne está muy gruesa, le va a quedar quemada por fuera y cruda por dentro. Y Roberto, por favor, Grecia, por favor, son mis jefes. Ya basta. Les estoy diciendo a la verga. ¿Y qué crees que pasó? Acabó quemada por fuera y cruda por dentro. Y te mamó porque tuviste razón. Y me mamó porque tengo razón, pero yo no sé hacer carne, pero voy a criticar su carne todo el tiempo. Claro que yes. Hasta que sepa. Te traje este meme que es especialmente para ti. A ver, a ver. Yo estorbando en las albercas porque no sé nadar. ¡Coño de la madre! Yo no sé nadar, plebes. Yo no sé nadar, tienen que saber eso. Yo no sé nadar. Me dio demasiada risa porque literalmente yo estorba. Y, Mérica, Malumita me mató. Me mató Malumita. Malumita, vale, Malumita. A ver qué dice el diablo aquí. Yo no sé nadar, plebes. No me han enseñado. Eh, hablas mierda. Me, me, te necesito varias clases, me diste una. Pero, 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 eh. Le perdí el miedo. Hubo, hubo, hubo un esfuerzo. El diablo preguntándote por eso, padre. ¿Te quieres titular o no? Chale, güey. No vale la pena, güey. No vale la pena. La salud mental primero. Yo por eso no me la due. Yo en el, yo saliendo del supermercado fingiendo que no me rabé nada. Ay, güey, verga. Sí me han traído crisis. Marica, yo he sido, yo he sido tanto. Yo soy esa persona que sale pensando, no me habré robado algo y no me di cuenta. Y sí me los he robado, güey. Yo he robado, yo he robado, yo he robado. Pero, pero me da risa porque, porque sí, Marica, es tan real esto. Por ejemplo, en, aquí, o sea, me pasa mucho en tiendas que es como que si entré por algo, pon tú, entré por una salsa de anguila y no hay. Y solamente entro como que paseo un chingo por una tienda y luego me salgo, digo, maldita sea, me ficharon, soy el ladrón. Y salgo como el Rayangos, lindo así. No robé, no robé, lo juro. Güey, yo peor. Pero porque me parecería sospechoso que alguien entre de cuatro vueltas y salga otra vez. Sospechosísimo. Güey, yo compro y si me ven, o sea, si platico con la persona, compro una mariquera. Ya me dio pena, güey. Ya, maldita mujer. Yo soy así, entro a una tienda de que, hola, ¿tienes stickers de cerdito? No, pero mira, tengo este patito. Y yo, dámelo. ¿Por qué te vas para arriba si te voy a mostrar un meme? Yo te voy a enseñar otro meme. Y le doy para abajo, mira. Mira, espérate, ¿ya lo pasamos? Objetivos del día. Ser productiva. No deprimirme. No usar TikTok. ¿Tú me estás mostrando esto porque soy yo? Siento que podría ser, esto es un síntoma. No deprimirme. No deprimirme. Qué padre. ¿Se cumplió el objetivo, please? No sé, yo de repente me acuerdo cuando hacía unas listas bien poco y reales y me da risa. Uy, no, sí, es un clásico. Yo ahora, cada vez me anoto menos cosas en mi to-do list que no voy a cumplir. Ahí te va. Puse esto. ¿Cosas que deben mantenerse en privado? Todo. Así es. Esto es un meme específicamente para nosotras en Mira Mami. Marica, yo cada vez quiero oversharear menos nuestra vida personal. Pero no lo estoy logrando, amiguitas. Al final me gusta decir cositas, me gusta contar. Yo me entretengo, dices, maldita sea. Que dice yo después de decirle algo lindo a un hombre, traca. ¿Sabes qué? Hay un quote tuyo que me persigue. ¿Cuál es? Que es que uno no debería decirle a un hombre que está guapo. Sí. No lo hagan. Aunque esté guapo, güey. No lo hagan, no lo hagan. Están dañando a la sociedad. Yo creo que uno debería decirle a un vato que está guapo cuando ya es tu novio. Cuando ya te casaste con él, güey. Cuando ya es tu novio, dile que está guapo. Pero al principio, marica, ni un piropo. No se te ocurra decirle que los zapatos que traes son padres. No, amiguita. Mira, esa autoestima. ¡Fuán! Hay un traidor entre los hombres que me cuenta las cosas. Y los hombres son como que... ¿Quién será? Duerme en mi cama. ¡Ah! Está la pista. Que me dice, es que a los hombres les dices algo bonito, güey. Y les dura 20 años en la cabeza. ¡Ah, claro! Siempre es tan de que, viste, me chulearon las uñas. Y ya las uñas ni parecen sus pinches uñas, pero ahí andan de que... Un día me dijeron que traía las uñas bonitas. Y ya descubrí que con las cosas feas que les dices también. ¡Ah! Hermoso. Es que, güey, me pasé de verga yo. Me pasé de verga. ¿Qué dijiste? No sé si contarlo aquí en el Patreon. Pues es que yo hago muchas chistes, güey. Ya sabes cómo soy yo. De que, ja, ja, ja. No te invitaron al Pride porque eres homofóbico. Ja, ja, ja. No, ja, ja. Eres machista. Y ando yo diciéndole así a la gente. Y Roberto un día quiso jugar, ¿no? Y me dijo, ja, es que, ja, ja. Por machista. Y yo le dije, cállate con ese corte de pelo. Parece que tienes cabeza de huevo. Y Roberto. Y Roberto así. ¡Ay! Me hizo una bromita. Yo reaccioné bien feo. Y él le dije, ¡ay! Y se empezó a hacer así. Y yo de, no, mi amor, tu corte de pelo se ve bonito. Marica, a mí me pasó exactamente, a mí me pasó algo. Es que yo creo que es muy de comediante, tipo, apá, ¿no quieres jugar a este juego? En serio, güey. Usted no sabe la cantidad de veces que yo sé que voy a ver a una persona y lo tengo aquí, güey, así. ¿Cómo tiene el insulto? Esperando a que se equivoque, güey, para decirle de que, bueno, pero por lo menos mi papá me reconoció. Así, güey, así. Yo no, yo empiezo el pedo para acabarlo ahí, güey. Me choma vos. Me estoy filmando, peinándome. Yo tenía la selección. Él mete goles. Y después se lo anulan. Mentira, vos fue un golazo. Vete, ¿estás te arreglando? A mí me encantó la rompista. Así va mi marido a cenar, miren. A las 3 de 3. Ay, qué pecado. Marica, lo volvió mierda. Sí, lo volvió muy mierda, güey. No tenía por qué, güey. Bueno. Si notan un corte es porque estábamos contando historias aterradoras. ¿Qué saben quién sí la vio? La gente del Patreon. No, se nos fue la mano, amiguita. Se nos fue la mano con el chisme. Es que la gente tiene que entender que como comediantes estamos entrenadas para tirar a matar, güey. O sea, años, años de encontrar el insulto perfecto para callar el hocico a alguien. Yo siento que la boda estándar de familia estándar es pechuguita cordón blue. Claro. Pero está así amarradita con unos hilos. Y puré de papa. Con puré de papa y vegetales. Y te voy a hacer una verga. Cuando el vegetal es brocoli, papa y zanahoria. De la que se ve que es congelada. Uy, a la verga. Pechuguita cordón blue. Pechuguita. Es que yo hubo una vez, güey. Hubo una vez. Ay, que alguien que tuvo en su boda pechuguita cordón blue me estaba cagando el palo, güey. Y yo estaba enfrente de toda mi familia, pero así estaba yo así de que ya el ojo en blanco, güey. De no digas la pechuguita cordón blue, puta. No digas la pechuguita cordón blue. Vuelveme a decir algo de que pinche Grecia me estaba haciendo carrilla, güey, de tercermundista. Me estaba diciendo algo de que, ay, ¿cómo te gusta el tamal de acelga? Dijo así una mamá de decir, pobre. ¿Y yo de qué? Amiguitas. Amiguitas. Ya se acabó el episodio. No mames. No mames. ¿En serio? Y nosotros pura pechuguita cordón blue. Pura pechuguita cordón blue. A ver, a ver. Con palillo. Pechuguita cordón blue con palillo. A ver, papita. Y vegetal al vapor. Ojo, invítenme a su boda que yo les dejo limpio el perro plato, güey. Me vale verga. Veamos alguna reacción y nos vamos, ¿ok? Vamos a ver un episodio porque no observamos, madre. Pero puro mitote, ¿ah? Hoy no observamos puro mitote. Los que ganaron el día de hoy. ¿Cuál es tu favorito de todos? El cumpleaños de CR, güey. Ok, el cumpleaños de CR. Vamos a ver. Parece lo que van a juntar cuando, en un bautizo promedio, todas esas cervezas. Ay, marica, no entendí. Ah, no, me equivoqué, mami. Pensé que decía como una, en un bautizo promedio, pero es un pedo del anime. Se murió, spoiler, se murió el goyo, pero lo van a revivir. Perdón, la cagué. Pechuguita cordón blue, me disculpa. Pechuguita cordón blue. Es que yo no entendí. Es que era un meme friki, perdón. Para los frikis, jaja. Grecia, entre los memes frikis y el ternurín me va a matar. Te va a dar un embolia, güey. O sea, creo que en el Patreon es donde estoy siendo yo misma, porque ando con demasiado contenido taco que quedó así. Pechuguita cordón blue que nos acompañaron. Porque la gente que no está en el Patreon. No va a entender un montón de mierda. Pero la gente que está en el Patreon triunfó. Es la pechuguita cordón blue. Mami, ah, bueno, yo mandé este. Lo vemos. ¿Tienes el ano flojo? ¿What? A ver. Hola, soy Juan Manuel Troncoso. ¿Sientes el ano flojo? Tranquilo. Te podemos ayudar. ¿Y ya? Ay, yo lo mandé para reaccionar, pero... ¿Así lo dejó? Sí. A la verga. ¿Sientes el ano flojo? ¡Qué mal! ¿Y ya? ¿Sólo me humilló? ¿Es que ya? ¿Sólo te humilló y ya? A ver, a ver. ¿No te brindó la ayuda? Yo lo mandé para reaccionar porque cuando le hice el ano flojo dije, va a haber un chistecillo. Y lo mandé por acá para que le pusiera a Silvia Patricia y resulta ser que él simplemente nos quiso humillar y ya. ¿Tienes el ano flojo? ¡Qué mal por ti! ¡Qué bueno! ¡Éxito! ¡Éxito! ¡Mucha suerte! ¡Bendiciones a Pepo! Y... ¡Valio! ¡Se acabó! ¿Tienes el ano flojo? ¡Haz que, Ingrid! ¡Ay! ¡Haz una plegaria! Bueno, valió ver que este episodio se acabó. Seguimos en el Patreon. Este fue el episodio más disperso que hemos dado en demasiado tiempo. Solamente la gente del Patreon tiene el contexto completo. Pero la conclusión es, si usted se encuentra con un comediante, no lo haga molestar porque probablemente lance a matar. Así es. Así es, porque es la única forma que sabemos. ¡Y se acabó! ¡Vámonos al Patreon! ¡Vámonos al Patreon!